Es algo que venimos planeando hace mucho, lo hemos hecho varias veces, pero no así con el apoyo de todos los chicos. Emiliano, vení, ayúdame a terminar esta nota que vos fuiste uno de los que más onda le puso al proyecto. Ya estamos por tirarnos. ¿Cómo lo ven al agua? Un poco agua. Poca. No hay riesgo de nada, no pasa nada. Es para divertirnos un rato, un amigo va a ir controlándonos todo el trayecto de la travesía hasta Maldonado. Y bueno, salimos allá, en 15 minutos estamos en Maldonado, más o menos. Así que se viene preparando de hace rato esto. Sí, nos hemos tirado en otras crecientes, pero con mucho más agua, pero no hemos avisado a ningún lado. El monte nos tiramos también en el sauce grande, son 42 kilómetros, los hicimos en 6 horas. Hermosa. Hace mucho que se dedican a esto, lo hacen como joven. Sí, fácil 20 años, mínimo.